hola hola buenas tardes a todos y todas las personas que nos están viendo ya será bueno buenas tardes buenos días buenas noches porque saben que nos están viendo esto desde todas partes del mundo llegamos finalmente a presentar el panel de mujeres en tecnología que tenemos el día de hoy con tres chicas súper geniales entre la comunidad chilena y una colombiana también tenemos por aquí me gustaría comenzar presentando el panel mujeres en tecnología trayectorias profesionales y perspectivas inspiradoras como he estado desde la mañana hosteando las charlas del track de datos pues ahora estaré como moderadora también en este panel súper interesante donde tendremos una de las panelistas que tenemos por acá es maria isabel flores ella es colombiana viviendo en chile hace seis años ella tiene un máster en seguridad informática y solutions architect en aws desde hace más de tres años ella ha promovido de lleno la inclusión de mujeres en tecnología inicialmente ella fundó una comunidad de aws girl chile y posteriormente ella estuvo mentoreando y apoyando una iniciativa a nivel de la tan entonces vamos a darle la bienvenida hola 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 y creo que ando el trayendo las voy a traer a las dos y voy a hacer la siguiente presentación creo que me están escuchando doble no sé si alguna de ustedes tendrá el streaming en alguna otra plataforma pero les estoy escuchando por aquí en si nuestra siguiente panelista también es que las dos panelistas del día de hoy son maría o sea tenemos dos llamadas maría y una catering la siguiente panelista es maría elena de del ella es psicóloga organizacional con más de 12 años de experiencia en recursos humanos específicamente en gestión y desarrollo de talentos y tiene siete años de experiencia específicamente en la industria de la tecnología bienvenidas cómo están ustedes le voy a dar la palabra a maría a maría elena viendo que si es un panel debería ir moderando quién va que no va cuéntame maría elena cómo está hola buenos días súper súper bien y emocionada estar acá en este panel para poder hablar un poco de mujeres en tecnologías y cuéntanos maría otra la otra maría y bueno creo que vamos a tocar temas importantes hoy que muchas de las personas que están viendo tal vez no conocen también saben tal vez pueden aprender algo así que muy feliz de estar con ustedes buenísimo les cuento que a todo el público que está por aquí también tenemos como tercera panelista a catering vergar pero todavía no ha llegado digo todavía no ha llegado porque puede ser que se una al streaming si llegan el tiempo que estamos fuera aquí colaborando pero mientras tanto les cuento que yo me tomé el tiempo de hacer una lista de preguntas sorpresas para ustedes espero que puedan responder para todo lo que es nuestra comunidad y recordarles que este panel está auspiciado por parte de la ley de chile gracias para el leyes al paraíso gracias para ir y santiago por ayudar a colaborar y hacer tener visibilidad a todas nuestras chicas en tecnología que hoy tenemos como invitada internacional una chica de colombia entonces vamos a comenzar con las preguntas quién será el conejillo con quien comienza bueno pues voy contigo y me gustaría saber ya que estuve hablando un poquito de tu background de tu biografía cómo ha influido tu experiencia en la seguridad informática en torno a tu rol como solution architect en AWS y en tu trabajo como AWS girl chile comunidad trabajo cuéntanos cómo ha influido todo esto en tu experiencia bueno mira yo creo que esto es un montón de varias cositas y voy a tomar primero para empezar tu palabra experiencia porque la experiencia es algo que se cultiva la experiencia no es algo que aparece de la nada requiere tiempo y en ese sentido requiere una parte personal importante que es dedicar tiempo y es como yo dedico tiempo para aprender cosas en este caso de seguridad que llevo un buen tiempo aprendiéndolas y esto requiere una milla extra siempre no y cuando dedico ese tiempo personal también del lado de mi rol como solucionar que no sólo impacto a personas con las que trabajo a nivel externo sino también a nivel interno entonces esto requiere que yo aprenda pero también enseño entonces internamente al menos tengo procesos tengo mecanismos para poder aprender temas específicos de seguridad para poder enseñar entonces es como un balance afectada de estas dos maneras como enseñan pero también aprendo y de cara tal vez a mi rol puntualmente cuando trabajo directamente con clientes en la parte de seguridad informática me gusta porque es un rol cross ya siempre tenemos como especialidades no me puedo ir por datos me puedo ir por temas de utilización contenedores siempre tenemos como muchos roles pero me llama mucho la atención de hecho en la charla que estaba hace un rato estabas hablando al final de temas de seguridad no y es que la seguridad impacta de manera cruz desde cosas simples como desde el principio empiezo a aplicar cosas específicas para proteger lo que tengo y mejorar mi postura de seguridad entonces también por allí impacto y puntualmente en comunidades no sólo en IW de Chile sino en general en la TAM creo que el impacto que se ha tenido en este foco en especial es como incentivamos también a más chicas a que empiecen a aprender de seguridad porque si bien las carreras que tenemos nosotras que son enfocadas en este es un poco limitado no cuesta que entren chicas y es como lo que nosotros estamos evangelizando y haciendo un poquito hoy como contándoles que no es tan difícil hacer lo que sea en seguridad es más específico ya entonces es un reto y esto también de alguna manera uno se vuelve un ejemplo a seguir un incendio para que vengan y lo aprendan también no sólo acá en la comunidad de Chile sino en general en la TAM y bueno finalmente también el impacto que se tiene es si yo tengo como una posición interesante en donde tengo información puedo compartir como también estoy llegando constantemente a compartir a toda la comunidad eventos tips workshops las herramientas que puedan hacer y algo importante es que se haga por ejemplo en español es algo que al menos desde la región le hemos impulsado porque entendemos que hay una brecha idiomática interesante y entonces eso ha impactado de esas maneras básicamente personal interna en AWS externa y también en las comunidades a nivel en la TAM entregando y aprendiendo el conocimiento básicamente es como el círculo vertuoso que siempre se tiene y compartimos una pasión en esto de lo que es tratar de generar más recursos en español porque realmente a veces estamos colaborando con una comunidad en español y enviamos recursos en inglés y a veces lo que hacemos es bueno pues déjame tratar de encontrar si encontramos si hay un libro si hay un libro que tiene este contenido en español y a veces lo que he estado tratando de hacer vamos a decir en mi parte de de abogar por tratar de tratar de tener más recursos en español si tienes un blog encuentras un blog demasiado bueno y es en inglés muy bueno pues tú puedes traducirlo claro dándole realmente los derechos a la a la autoría de la persona que lo hizo en inglés entonces excelente me encanta buenísimo tu experiencia y la manera en que tú manejas estas estas dos vertientes profesional trabajo comunitario entonces vamos con una pregunta para María Elena y vamos a cuéntanos un poquito sobre cómo se diferencia la gestión disculpen la gestión de desarrollo y gestión y desarrollo de talentos en la industria tecnológica en comparación con otros sectores todas estas preguntas están específicamente dirigidas a su background profesional y nos gustaría saber qué piensas sobre esto de todas maneras bueno la gestión de talento siempre en cada industria es un tema súper súper relevante yo creo que desde recursos humanos tenemos un un trabajo y toda una experiencia para desarrollar a nuestra gente desarrollar a nuestros talentos y buscarlo día a día que se vayan generando profesionales más íntegros en el ámbito y en la industria y la tecnología es un desafío aún mayor porque porque en otras industrias el dinamismo es mucho menor en tecnología el dinamismo es altísimo las nuevas tecnologías van saliendo día a día entonces es un tema de nunca acabar como yo siempre insisto mucho el estar continuamente aprendiendo estudiando es algo crítico en la industria y yo creo que además la industria de tecnología hoy en día como un poco decía María Isabel nos permite también tomar diferentes vertientes y líneas de desarrollo y no necesariamente uno tiene que seguir una en específico sino que un desarrollador se puede volverse un desarrollador etcétera entonces en ese sentido realmente es súper importante ir visualizando también el plan de desarrollo de carrera y el plan profesional que quiera la persona y acá es muy importante también como los gustos y experiencias que cada persona quiere ir desarrollando dentro de la industria pero el dinamismo yo creo que es lo que cambia totalmente en comparación a otra industria acá es rápido uno no se puede quedar dormido en los laureles tiene que estar constantemente buscando que aprender dónde cómo modernizarse cómo aprender las diferentes tecnologías porque es un mundo de nunca nunca acabar no te escuchamos bien seguimos quedándonos en mudo entonces sí te comentaba que has dado en un punto clave en que tenemos que mantenernos siempre al día estar ahí en un mundo con tan constante de movimientos pero voy a continuar esta pregunta contigo voy a seguir la siguiente pregunta contigo María Elena y es que cuáles son los mayores desafíos que tú has enfrentado como mujer en el campo de la tecnología y cómo lo has superado teniendo en cuenta ya que viste en este punto yo creo que los mayores desafíos en general y lo voy a vivir como en dos la pregunta porque los mayores desafíos general que tenemos hoy en día en Chile es como también decía Isaac que necesitamos como incentivar a más mujeres entrar a esta a este rubro entrar al rubro de tecnología y sobre todo a estudiar carreras yo creo que hoy en día tenemos todas las universidades todo para que la gente pueda entrar y necesitamos estimular yo creo que todavía hay una muy baja tasa de personas y sobre todo mujeres que quieran estudiar carreras tecnológicas y ahí es un un constante trabajo entre todos de buscar que las personas se integren y bueno desde mi carrera en específico yo creo que lo más difícil ha sido que yo no estudié algo ligado con tecnología sino que me dediqué netamente a lo que es recursos humanos psicología etcétera y tener que aprender sobre tecnología para hablar el mismo lenguaje con la gente con la cual trabajo ha sido lo más retador porque es algo que yo no tenía dentro de mi formación y claramente ya llevando siete años trabajando en industrias tecnológicas hay que saber el mismo lenguaje hay que hablar el mismo lenguaje y eso ha sido re difícil y ha sido también un estudio día a día que también como decíamos antes es súper dinámico porque también yo tengo que estar constantemente aprendiendo en las nuevas tecnologías todo para poder estar a la misma altura con la gente con la cual yo trabajo y las voy desarrollando sí sí como dices el lenguaje tecnológico es como un idioma cualquiera para nosotros poder avanzar un ejemplo en mi caso soy de república dominicana tengo ocho años viviendo en canadá pero vivo en la parte de canadá que se habla francés para yo poder escalar a nivel profesional visto que cuando llegué acá solamente hablaba el francés para poder escalar y poder tener más más beneficios a nivel profesional yo tuve que aprender también inglés porque decimos ok solamente habla francés pero que que otro beneficio tú me puedes dar si solamente tienes un idioma o dos que ofrecer entonces como dices tú tú tuviste que aprender el lenguaje tecnológico para poder hacer crecer en tu carrera profesional como también mencionaste que un reto que que has tenido que hacer es la integración hablaste de integración que necesitamos que las personas se integren y tomando en cuenta en cuenta esta respuesta de maría elena cuéntanos y está cuál ha sido tu mayor reto o sea vuelvo y te repito la pregunta retos que has enfrentado como mujer en el cambio en el campo de la tecnología y cómo lo ha superado vale mira ahí también lo voy a dividir como un poquito en dos voy a sumar varias cosas a lo que decía marielena ya marielena decía como es importante que que se sumen más a carreras de tecnología para para poder romper como ese desafío no pero creo que también es interesante que vayamos enseñándole a las demás personas que tenemos cerca que hay cosas que hay que hacer cosas inconscientes que debemos quitar de la cabeza culturalmente no porque porque ahí viene uno de los desafíos que yo tuve y es el tema inconsciente de la validación por parte de las personas con las que he trabajado entonces me sucedió muchísimo en muchas ocasiones y no es secreto que si tú como mujer llegas a trabajar en algún lugar siempre están pendientes de si sabes no sabes como que te validan pero es algo inconsciente si llega por ejemplo voy a poner un escenario estamos en un grupo de hombres de otro chico a trabajar automáticamente lo validan no esperan entender si sabe o no de algo en específico como que si hablan ese lenguaje que decía marielena pero a mí me ha pasado muchísimo eso entonces esa es una de las cosas que he sentido mucho desafío creo que al principio era como me cuesta porque no me validan si yo sé creo que con el paso del tiempo no entiende mira tú sabes lo que sabes y en algún punto te van a validar esa es una y la segunda que es importante es el tema de la brecha salaria me ha pasado tanto en Colombia como acá no sé fue curioso que lo sentí más fuertemente acá en Chile en algún punto tener un salario menor trabajando con alguien a la par esa persona tal vez hacía menos cosas que yo pero ganaba más que yo y cuando yo me acercaba como oye mira quiero estar de acuerdo a lo que hago en mis tareas era como difícil no difícil lograrlo y como lo enfrente bueno en ese sentido entendí que hay lugares donde tal vez puede generar un cambio y hay lugares donde entonces donde puede generar un cambio siempre se pueden hacer estrategias conversarlo pedirlo pero cuando no se puede también es sano entender que allí no se puede y que hay que tomar otro camino e ir a buscar esos lugares donde valian tu conocimiento tu experiencia y te van a dar el pago necesario y es algo que a nosotras como mujeres y lo digo de lo que he hablado con muchas chicas cuesta cuesta como decir mira yo gano esto y debería estar en este rango salarial por estudios por mi capacidad por mi experiencia por mi conocimiento es algo que nos da miedo implícitamente no sé si es por cultura ir a hablar y decir mira esto es lo que yo hago pero yo creo que de a poco en el tiempo estas cosas se van a ir igualando pero son esas como dos cosas no el tema de validación y brecha salarial de género y esto que tú comentaste que a veces siempre como mujeres están esperando validarnos siempre entran chicos ah no si ya se sabe la validación y que no siempre no siempre 100% tú claro lo mencionaste que es una manera consciente sino ese sesgo inconsciente que tiene cada vez el hecho de ser mujer ya te trae ese ese tema de que sabe no sabe y es por eso lo que tenemos que seguir luchando mantenernos en antes de que sí y en cuanto a la brecha salarial eso tenemos nosotros mismos que empoderarnos porque muchas veces sabemos que esa otra persona de otro género gana un poquito más que nosotros y nos quedamos ahí necesitan dinero pero es bueno dejarlo saber a recursos humanos teniendo en cuenta que tenemos una persona de recursos humanos marialena que claro como mujer sabes que si otra chica viene a decirte a quien gana más que yo y esto tú lo vas a evaluar como una profesional no porque una mujer está viniendo a decírtelo pero es bastante importante recursos humanos tengas en cuenta las grandes corporaciones que eso de diferencia salarial está ya eso pasó a otro tiempo yo quiero hacerte una otra pregunta marielena y es que qué iniciativas tú consideras clave para fomentar la diversidad en la industria tecnológica desde el punto de vista de recursos humanos ya que estamos hablando yo creo que hoy en día y volviendo un poco a lo que había hablado antes una iniciativa súper importante es que podamos impactar desde la educación de las chicas yo encuentro que ahí es algo súper súper importante o sea sobre todo el programa AWS que es un programa súper súper bueno que impacta a las chicas y las lleva a integrarse al mundo tecnológico a formarse en el mundo tecnológico y hoy en día en chile eso es algo que hace falta muchísimo siento que aún no estamos impulsando y en eso todavía estamos llegando tarde y estamos llegando con muy poco flujo en comparación a otros países y desde recursos humanos yo creo que como decía Isaac claro antes se veía mucho más una brecha se veía mucho más una diferencia pero también yo creo que hoy en día las empresas que quieren valorar a las mujeres las estamos las están valorando y las estamos valorando y estamos haciendo ahí un cambio ponte tú la empresa en que trabajo yo actualmente es una empresa multinacional en donde más del 50 por ciento de los cargos gerenciales son mujeres y algo que estamos impulsando lamentablemente en chile todavía estamos está corto ahí todavía no llegamos a más del 50 por ciento pero a nivel mundial sí entonces yo creo que sí y viendo también la realidad netamente chilena es algo que tenemos que ir impulsando desde abajo desde la educación desde la educación básica media el interés hacia las carreras tecnológicas que también es el futuro o sea yo creo que hoy en día que las carreras tecnológicas son las que tenemos que ir buscando y ese es el gran desafío que tenemos para hacer este cambio y de dejar de buscar nosotros el empoderamiento en el mundo tecnológico sino que ser parte del mundo tecnológico no tener que ganarle al hombre sino que ser un par en el mundo tecnológico sí porque en principio no se busca superar no se busca estar por encima sino de que se ve esa igualdad realmente todos somos igual en todos los ámbitos ya sea físico en inteligencia emocional profesional buscar esta estabilidad y bueno que tú menciones que en chile hay un 50 por ciento que se está logrando esto de educar a las chicas a temprana edad en estos proyectos de varias iniciativas para que impulsarla a comenzar en el área de tecnología me considero que si tienes un 50 por ciento probablemente tú le estás diciendo alrededor o si es un estudio que ya está pero si chile va como un 50% va ganando mucho porque te cuento que ese porcentaje está por muy por debajo en todas nuestras no quisiera solamente hablar sobre américa latina a nivel mundial estamos todavía por debajo de lograr esa meta de meter todas estas chicas en tecnología y eso que acabas de comentar buenísimo es que hay que empezar desde las escuelas desde temprana edad porque es que sea temprana edad esa gran institución que nos enseña la vida que es la escuela por donde comenzamos no nos empieza a dar esta esta idea de que sí que como mujeres pueden lograrlo bueno pues ya cuando empiezas a crecer a madurar no te vas a ir por ese camino entonces tú isa tengo esta pregunta para seguir en lo que es el marco de iniciativas de formar chicas a temprana edad y sabiendo que esto es un reto que debe enfrentar cada país o cada cultura de integrar las jóvenes en el mundo tecnológico me gustaría que nos explica el que desafío tú como fundadora de aws de chile tuviste que enfrentar y como lo superaste ayúdanos a aprender vale mira les voy a contar varias cositas porque la comunidad justo empezó 2020 agosto del 2020 así que fue pandemia así que igual fue como un plus para pandemia porque estuvimos muchas virtuales empezamos a entender que necesitábamos un punto de contacto pero al inicio fue difícil porque pensábamos bueno nosotras lideramos está como lideramos comunidad comunidad en un inicio con elisabeth fuentes que tal vez por ahí algunos lo ubican y pensábamos siempre con él y como como vamos a encontrar esas mujeres iguales que nosotros ya porque eso son las comunidades inicialmente tener un grupo de apoyo que tenemos cosas en común para hacer cosas en común entonces eso fue uno de los retos porque estábamos como muy segregadas e intentamos creo que las redes sociales en este punto fueron importantes entonces yo desde experiencia personal como desde 2014 había intentado hacer algo parecido en Colombia creando como una comunidad de chicas linux pero no me fue tan bien en ese momento redes sociales no funcionaban tan bien como funcionan ahora entonces ese fue uno de los retos poder llegar a más mujeres y de la nada ir encontrando chicas que eran así como un diamante así escondido y chicas tan capaces con tanta experiencia que estaban también tratando de hacer cosas por su cuenta y decir mira aquí están y empezar como bonificar ese grupo entonces ese fue como uno de los primeros retos porque eso no se iba a lograr en el primer mes o sea ha sido un trabajo constante de varios años y tener herramientas aprenderlas contarlas un ejemplo simple por donde estamos haciendo esta transmisión hoy ya lo estamos haciendo con un servicio que funciona en puedes ingresar fácilmente por internet pero no lo conocíamos ya no sabíamos cómo hacer no sabíamos de marketing entonces en el camino tuvimos que aprender un montón de cosas que tal vez para muchas personas están hechas herramientas para poder tener una mitad herramientas herramientas para poder publicar herramientas para crear un diseño o sea sin saber de diseño no sé hay un montón de cosas que no tenemos entonces fue un reto pero también fue un aprendizaje de a poquito ir aprendiendo y en el camino cuando otras chicas empezaron a liderar también cómo le hacemos la vida fácil y les podemos pasar esto que sea simple que no tengan que pasar por lo que nosotras pasamos entonces esa también es otra lección en el camino todo lo que aprendimos cómo se lo íbamos pasando a alguien más cuando queríamos empezar a hacer eventos sobre todo presenciales el reto de conseguir sponsors es súper difícil poder confiar en que alguien te quiera prestar un espacio alguien te pueda dar algo para comer porque finalmente tú tratas de organizar un montón de cosas por amor al arte pero no tienes todos los recursos para hacerlo entonces claro ya después de que la idea despega y creen en ti se van a lograr cosas pero esa primera parte de conseguir algún sponsor que las personas crean en ese apoyo en esa idea es un reto yo creo que para todas las comunidades que van empezando y ahí les dejo como un mensaje y es que si están empezando una comunidad si están teniendo este reto apóyense de las comunidades que ya existen escríbanles a los líderes porque estas personas les pueden ayudar a conectar con otras personas las conexiones valen muchísimo la pena en este sentido y por último creo que el mayor desafío es el poder balancear la vida personal con hacer algo de comunidad porque pasa que cuando uno tiene todo este sentimiento de querer hacer cosas lo llena esto llena de otra manera no te llena con algo monetario o algo de este estilo pero te llena de otra manera entonces cuando te llena es normal que quieras seguir haciendo más y terminas dedicando tiempos en las noches los fines de semana y es importante entender que tienes que escalar con otra gente las cosas ir soltando la gente va aprendiendo y la gente también va haciendo cosas porque si no vas a colapsar y vas a dejar con tu vida personal en otro en otro plan entonces esos son como los retos principales los podría resumir así son como cuatro y el último desafío creo que sería la virtualidad aunque estábamos virtuales había gente conectada desde todo la TAM pero esto sacó cosas positivas y les voy a dar una anécdota pequeñita nosotras cuando empezamos a buscar estas personas virtualmente que se sumaron a la comunidad recibimos personas que estaban de otros países y hubo una chica que nos llevó desde Guatemala y nosotras la incluimos le empezamos a enseñar cosas a explicar y con el paso del tiempo ella también tomó el liderazgo de la comunidad en Guatemala y justo el sábado pasado estábamos haciendo el primer community day en Ciudad de Guatemala más de 100 personas entonces es interesante ver que aunque esto fue un trabajo de hace mucho tiempo hace tres años el hecho de que le vayas enseñando a personas otras cosas que las incluyas que les vayas dando como esas herramientas parece un desafío virtualmente porque estás muy lejos nunca lo ves pero ahora ver que tomó todo ese conocimiento lo afianzó y creó algo increíble y ahora puedes ir puedes acompañarla ayudarle y hacer algo presencial eso llena esas cosas son las que las que digo que llena que no tienes como un precio sino simplemente te llenan y por eso siempre quieres entregar más y completamente identificada contigo Isa y todo eso que mencionaste todas las personas que estamos liderando comunidades trabajando en otras comunidades sabemos perfectamente bien que todas esas trabas que has tenido y la manera que lo has superado son perfectamente así me gusta mucho la parte cuando dices de la combinación de vida personal y la comunidad es que si nosotros nos llevamos agarramos y vivimos más comunidad que vida personal incluso que vida profesional porque es que esa pasión por seguir enseñando esa pasión por seguir colaborando con las comunidades nos llega tanto llevamos a un punto de tiempo espera eso hay que saber manejarlo y la forma cuando comentas de que no sabemos si la virtual virtualidad nos ayudó o nos ha arrestado y creo que por mucho por mucho ha ayudado porque yo soy el vivo ejemplo de que ven yo estoy una dominicana viviendo en canadá hace más de ocho años y ando por aquí colaborando ayudando a todo lo que es esta gran comunidad de país en chile como también lo hay otras personas otra chica país le dije el acá también ya tenemos chica que el que está desde quito colaborando con esta comunidad de país en chile siempre que andamos por allí incluso estar cristiano ahora era también uno de los organizadores que está en berlín entonces es muy jocoso cuando entramos a reuniones con los ven y nos dicen pero ustedes están de dónde es que son esta gente claro cristian es de chile vive desde fuera y ha sido uno de los grandes también fundadores de estar por aquí propiciando que nosotros personas de otras lugares internacionales colaboramos con parte en chile esto ha sido un súper reto porque como vieron esta organización de la hay con chile presencial el día de ayer ella estaba sufriendo porque yo quería estar con ustedes por allá en él de la manera presencial no puede asistir bueno pues al menos puede estar por aquí conozco un montón de gente también tú mencionaste en tu respuesta a elizabeth fuentes que debemos agradecer por aquí de la parte del equipo de python chile a elizabeth que nos ha colaborado un montón como patrocinadora como charlista en eventos anterior y ha sido un gusto que ya nos ha referido hacia ti para venir a presentar tus conocimientos de este panel también tenemos más preguntas quería explayarme un poquito porque me emociona mucho ver que tenemos todos estos temas de trabas y soluciones en común lo que son mujeres en comunidad claro un montón de comunidades tienen las mismas trabas pero debemos saber que en este rol a veces de mujeres como que se hace un poquito más difícil escalar y hacer mostrar lo que son estas comunidades también yo me voy a desahogar aquí tengo un desahogo ustedes son las panelistas pero la voy a decir y yo sé que ustedes saben que es así tenemos un tema también de que nosotras como líderes organizadoras estamos promoviendo todas estas iniciativas de mujeres que queremos ayudar tenemos una gran trabajo y son las mismas chicas que queremos ayudar nosotros queremos ayudar las chicas y llega un momento en que le damos los recursos y le decimos vengan vengan y no nosotros no sentimos esa receptividad por parte tal vez tienen miedo no quieren ingresar por eso mismo incluso tenemos una iniciativa en el server del disco de python en español que se llama el casi viernes compagnie donde hacemos sesiones que no son grabadas sesiones detrás de cámara porque sabemos que hay muchas chicas que quieren colaborar con comunidades o integrarse o aprender pero les da miedo exponerse y esto entonces tenemos también crear espacios inclusivos y espacios como que se sientan y acogidas así que chicas por favor si están viendo este panel les voy a pedir un favor no tengan miedo ustedes ven que en las comunidades hay muchas chicas líderes tratando de crear iniciativas inscríbanle y mándale un dm mira un mensajito contigo si no quieren tener alguna exposición y todas el montón de conferencias que estamos haciendo es para la comunidad así que por favor apliquen a las charlas cuando lanzamos esos call for paper llamado mujeres vamos hagan ver el valor que tenemos porque si tenemos muchas mujeres y muy buenas dentro del campo de tecnología pero a veces no podemos mostrarla porque ustedes están ahí detrás de cámara están en su casa y no quieren exponerse por algún miedo o porque a veces no tengan el conocimiento así que desde visibilidad para que vean que vamos a seguir creciendo en comunidad y vamos a seguir con este panel quién será la siguiente a bueno creo que le toca a maría elena maría elena esta pregunta es para ti como tú ves el futuro de las mujeres en tecnología vamos enfocando un poquito más en américa latina y que necesita para mejorar su participación de representación teniendo en cuenta este pequeño desahogo que yo les he dejado a las chicas de las comunidades de habla hispana yo creo que le diste justo en el punto con tu desahogo yo creo que hoy en día falta que las mujeres se atrevan se atrevan a estudiar carreras stem que se atrevan a integrar en la industria tecnológica y que se crean el cuento de que lo podemos somos parte y que podemos hacer el trabajo igual de bien que nuestros padres hombres etcétera yo creo que hoy en día las condiciones están solo falta el que nosotros queramos y nos atrevamos y como que saltemos a la piscina y lo hagamos así como vamos y nos empoderemos en ese sentido para lograr esta esta como igualdad y lograr que nos incluyamos dentro del mundo tecnológico porque yo encuentro que hoy en día todas las condiciones están dadas está todo listo para que nosotros podamos dar este puntapié sólo falta que nosotros queramos buenísimo excelente la acotación a esta pregunta y bueno vamos a ir finalizando nuestro panel se quedaron más de 15 preguntas para ustedes todas esas preguntas que yo preparé pero yo voy a tomar este espacio para pedirles ofrecerle nuestros espacios en palco en chile la comunidad de país con chile hace miros mensuales también tenemos dos grandes comunidades que son las file iris file iris valparaíso file iris santiago donde hacemos miros cada cierto tiempo dentro de las comunidades entonces vamos a dejar una invitación abierta para ustedes para que nos puedan mostrar charlas y vamos a mantener el contacto para que ustedes puedan sí 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 ahí en el chat gracias gracias que te estaremos y también les estaremos compartiendo ya en el 2024 vamos a tener charlas presenciales así que esperen esa invitación están súper invitadísimas y para cerrar esto yo voy a cerrar con una preguntita para ti hay a quien le hago la pregunta bueno la última que habló con marielena vamos a hacer la pregunta para ti está en qué consejos tú darías a las mujeres jóvenes que están considerando una carrera en tecnología mira qué consejos bueno creo que hemos mejorado muchísimo el hecho de que estemos haciendo este panel acá que nos estemos preocupando por el futuro ya es un paso así que de la mano con lo que decían tu mar y elena o sea no están solas nosotros estamos acá tenemos un camino recorrido que tal vez un poquito difícil ya pero ahora estamos tratando de darles la mano a estas personas que vienen detrás entonces aprovechen que estamos en esto pidan mentorías no les dé miedo que si ven a alguien interesante para en redes sociales escriban un mensajito díganle hola quiero una mentoría estoy preocupado por esto tengo miedo de lo otro estoy segura a mí me escriben bastante y siempre saco un rato media hora tenemos una conversación y ayudamos a tener tal vez un punto de vista distinto que les ayuda a crecer entonces pidan mentorías a las personas que vean crean que les pueden ayudar a crecer dan esa ayuda compartan lo que saben lo que dice de mí en las charlas postulen si les da miedo háganlo con miedo porque es la única manera de quitarse el miedo no es secreto que tenemos por ahí cositas como síndrome de impostor y otras cosas que tal vez culturalmente nos cuestan pero para eso estamos para ayudarles a cambiar un poquito ese pensamiento pero postulen porque a veces uno cree que lo que yo sé no lo que yo sé lo debe saber alguien más y me da miedo contarlo no cuéntenlo porque lo que para ustedes es algo normal para otra persona puede ser oro y le pueden cambiar la persona la vida a esa persona si lo cuentan entonces postulen las charlas si en algún momento necesitan practicar una charla algo así dejo abierto el espacio me encanta siempre ayudarles a practicar charlas a guiarles con tips qué cosas hacer entonces háganlo y aprovechen también en las compañías que trabajan que a veces tienen muchos mecanismos ya como decía marielena hay algo que se ha hecho enfocado en que crezcamos como mujeres en compañías y hay mecanismos pregunten en sus compañías que hay sistemas de educación en los que puedan ayudar los que puedan pedir mentoreo que puedan mentorear a alguien más y hay mecanismos diseñados para eso entonces aprovechen comunidades aprovechen esos mecanismos exploren nuevas cosas atrévanse y bueno aquí estamos para poderles ayudar en lo que necesiten básicamente bueno y con estos súper consejos termina este panel el día de hoy muchísimas gracias marialena muchísimas gracias también a ti maria isabel por estar por aquí como panelista transmitiendo sus conocimientos de la parte de payton chile y pay ladies que son los auspiciadores de este panel les damos las gracias y bueno les cuento que la siguiente charla por cierto viene una chica que es bueno tenemos más chicas trayendo sus conocimientos entonces gente vamos no vamos a tener break la siguiente charla viene de la rosa y bueno chao chao los vamos a dejar con este con la siguiente charla